Y si te llevo rosas, como quieras que me van a martirar Y si te llevo serenata, como quieras que va a correr mi papá A ver, dime como quieres que te quiera, que te va a anunciar de alguna manera Pide por esa voz que me moza, que punchilaría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga, si no te quieren mis amigas Porque no menos mi familia, ganas de estar con mi amor tirada Ai, 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 yo no soy papá, no como dicen por ahí Ai, 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 no fui de la tonta madre, claro me engañar Ai, 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 iris